Destrucción de armas en Quintana Roo. La gobernadora Mara Lezama presenció la destrucción de 381 armas en Cancún en colaboración con la Sedena. Esta acción, que incluyen 299 armas cortas y 82 largas, es parte de la estrategia para construir paz y proteger vidas. Lezama destacó que cada arma que se inutiliza contribuye a un entorno más seguro y a la preservación de la paz.